Ahora, cuando designan a Guido Lorenzino, que además con la votación del presupuesto, fue ilegal su designación, porque había un periodo de impugnación previo. ¿Sabés qué hicieron? Sacaron, eliminaron el periodo de impugnación. Nadie tuvo posibilidad de impugnar a Lorenzino, lo hicieron entre gallos y media de noche. Modificaron la ley eliminando el procedimiento de impugnaciones. ¿Por qué? Porque uno de los que más se iban a impugnar eran los asambleístas inundados acá en La Plata, porque fue el que me hizo el jury a mí. Y yo lo iba a impugnar incluso. Lo anularon y publicaron, lo designan con la ley aprobada, pero sin estar promulgada por el Poder Ejecutivo. Es decir, no estaba vigente la ley y lo designan sin estar vigente.